Hoy te enseño a hacer este patrón base de tejido de punto, ¡iniciemos! Este es el primer vídeo de dos para enseñarte a hacer este top en tendencia y yo te lo voy a enseñar paso a paso, es súper mega fácil y con este patrón vas a poder hacer muchas cosas de tejido de punto Iniciamos tomándonos las medidas, si lo quieres hacer con exactitud para tu talla y tipo de cuerpo Acá te las dejo, necesitamos contorno de pecho, contorno de cintura, contorno de cadera, cuello, hombro, talle trasero y ancho de espalda Igual aquí te las dejo para que sepas cómo tomarlas y si quieres hacerlo con una guía base de talla, acá te dejo el cuadrito, digamos yo lo hice con talla 8 Necesitamos una cartulina y lo que vamos a hacer es una recta, un ángulo de 90 grados Yo ya lo tengo en lápiz marcados para que fuera mucho más fácil y rápido hacer el vídeo y podérselo hacer en marcador y que lo vieran mucho mejor Pero se los voy a explicar paso a paso Iniciamos midiendo de la A a la B, talle trasero, para mí es 42 De B a C, un cuarto del contorno de pecho sin hongura Y el mío es 22 Y hacemos la recta De ahí vamos a medir de A a D, talle trasero, un décimoavo Para mí sería 4.2 Y marcamos también una recta Luego lo que hicimos fue una recta uniendo donde termina la C hasta llegar a la línea A Como lo pudimos ver Luego de D a B La mitad y esa será E Para mí fue 18.7 Y ahí hacemos otra recta De E a B medimos para la altura de cadera Para hacer el punto F Y ahí hacemos otra recta De A a G Es cuello Dividido en seis partes Para mí es 5.7 Y de G a H subimos un centímetro De H a I H hacemos una recta Para esto con ayuda de la regla Todo esto lo vamos a ayudar con la regla Y de H a I marcamos la medida del hombro Para mí es 11.7 Y ahí es nuestro punto J De D a E La mitad para K Y para mí es 9.3 De K a L Mitad de ancho de espalda Sin holgura Para mí es 17 De B a N Es la cuarta parte del contorno de cintura Para mí es 16 Y de F a Ñ Es la cuarta parte del contorno de cadera Para mí es 23 Esta es la única recta Que se sale un centímetro más De la recta que tenemos Ahora bajamos de H a O 8 centímetros Y creamos un ángulo de 90 grados Como les estoy mostrando en este momento Y de LP Podemos entrar un centímetro Para el delantero Ya lo que vamos a hacer Es unir todos estos puntos Para hacer el molde Vamos a iniciar con la parte posterior Entonces unimos A, H, H, J, 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 L, L, M, M, N, N, Ñ, Ñ, F Y subimos recto hasta la A Pasando por la B, la E, la K y la D Y ese sería el molde posterior Para tejido de punto Este es el patrón base Talla M femenino Importantísimo Siempre marcar todos los moldes Entonces posterior Talla M femenino Uno por talla Porque se hace doble Esta recta entre A y F Es el centro Y es como la guía del hilo Por eso le hacemos esas crucecitas Y ahora vamos a hacer el delantero Entonces vamos a unir Esta curva que hicimos en O Hasta H De H a J De J a P De P a M De M a N De N a Ñ De N a F Y de F Subimos hasta la O Este sería el delantero En color rosado Marcamos delantero Talla M femenino Uno por talla Y el hilo Es de la O a la F Y por ahí Copiamos el molde Para el otro lado Recuerden que este es el patrón base Para tejido de punto Y nos van a servir Para todas estas celas Que tienen en logación Y listo Así es el molde Fácil Sencillo Rápido Espero que les gustara Y que les sirviera demasiado Nos vemos en el segundo video Espero que te hubiera gustado Este video Es el primero De otro video Te voy a enseñar a hacer Esta blusa Que está en super tendencia Y yo te la voy a enseñar A hacer Paso a paso Entonces no te despegues De este canal